3 1 3 11 13 5 18 16 17 Hasta aquí llegaron la gente del pueblo acá y también, por supuesto, los bomberos voluntarios de Patagones. Bueno, tenemos para decirte que de acuerdo a información recogida en el lugar, venía una sola persona en el camión, que está en el interior del camión, pero que está bien, no ha sufrido mayores consecuencias. Seguramente de forma preventiva lo trasladarán a los jóvenes. En el hospital Pedro Caio. Hay varias conjeturas acerca de lo que le puedo haber pasado, pero como son esas conjeturas, no seremos nosotros los que las pongamos en evidencia. Cada uno evalúe o seguramente habrá información oficial en un rato después de que esta situación se logre sacar al hombre del camión, que está bien. Y vemos que aquí están trabajando la gente del SAME, bomberos voluntarios, policía. Pero la situación está tranquila, porque repito, el hombre no ha sufrido mayores consecuencias físicas, más allá de esta situación que ustedes están viendo en pantalla. Esto es lo que se conoce comúnmente como la bajada de Cerencia. Para que ustedes puedan dimensionar el lugar, como está en estos momentos, o sea, aquellos que son mis tiempos que no andan por aquí, hay agua sobre ambos lados de la ruta. La policía está ordenando el tránsito, pero repito, no hay demasiada prisa porque el hombre físicamente está bien. Tiene que bajar así o así, hay que llevarlo, viste, a veces hay que después de pasear. Bueno, el hombre, no sabemos por qué, pero se niega a bajar del camión. El hombre se niega a bajar del camión, esto llama mucho la atención. Y acá están requiriendo que se tome la medida del caso. Entiendo que si el hombre está bien, no se quiere bajar, tendrá que actuar la policía para hacerlo bajar de prepo, porque bajarse se va a tener que bajar. Llama muchísimo la atención el motivo por el cual no se quiere bajar. Ya es un rato largo que están intercambando palabras con él. Los bomberos voluntarios de Patagones, la gente de salud. Y el hombre permanece dentro del camión. Y el hombre permanece dentro del camión. Y el hombre permanece dentro del camión. Repito, llama mucho la atención, incluso a la gente de salud, que nos lo decía recién, el motivo por el cual el hombre se niega a bajar del camión. Lo vimos recién que caminaba dentro de la cabina, corriéndose hacia un costado. Vamos a ver, vamos a ver. Listo, como ven, aquí está la gente de salud, bomberos, policía. Vamos a ver. 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 El Espíritu Santo Número 2 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 Número 3 Bueno, han pasado largos minutos desde que llegamos a este lugar. Ante la negativa del conductor del camión, de bajarse del camión para ser trasladado al hospital Pedrocai, han tomado algunas medidas aquí para avanzar en su estado de salud, que repito, nos han dicho que no tiene problemas, no está mal. Sí, a todos los presentes les llama mucho la atención esta negativa querer bajarse del camión. Tenemos entendido que también están haciendo control de alcoholemia. Y en algún momento se va a tener que bajar, estimo. Y la verdad que llama la atención que no se quiera bajar. Y vemos que aquí está la gente del hospital Pedrocai, esperando para asistirlos, bomberos voluntarios, la policía. Y también esto vale la pena quizá reflexionar a veces cuando la gente se queja, como pasó el día pasado con la ambulancia. Acá la tenemos a la espera de que un señor decida bajarse del camión. Repito, no tiene mayores inconvenientes, hasta incluso creo que podría bajarse por sus propios medios, no habría ningún tipo de problemas en ese sentido. Y estamos aquí esperando a que se tome alguna determinación. Mientras tanto, repito, la ambulancia tiene que estar acá, los bomberos voluntarios tienen que estar acá, la policía tiene que estar acá. Estamos en la bajada de querencia. Estamos en la bajada de querencia. Estamos en la bajada de querencia. Ahí se lo ve al hombre hablando con la gente de salud y con los bomberos. También estamos en laúltima de querencia. Un abrazo. Bueno, ahí el hombre estaba hablando, normalmente sin ningún tipo de inconvenientes, le dijo al personal de salud, entendemos que cuando dijo que lo único que quiero es que me saquen de acá, se refería a que le saquen el camión para poder irse de viaje, seguir viaje. Recordemos que este camión venía transitando por la Ruta Nacional Número 3, sentido Patagones-Vahía Blanca, y por circunstancias que seguramente se intentan establecer, cruzó la ruta, impactó contra el Wallray, y cruzó hasta este lugar. Por suerte, solo daños para el camión, el chofer está bien, y además, la suerte de que no haya venido ningún otro vehículo de frente. Bueno, lo que nos dicen es que el hombre está como un poco angustiado. Bueno, quizás ese sea el motivo por el cual no se quiere bajar del camión. Aparentemente habría dicho con las personas que habló que se quedó dormido, y ya no hay mucho más por hacer. Simplemente que alguna máquina lo pueda sacar de este lugar al camión, que no arranca en virtud del lugar donde está. Ya se retiró aquí la ambulancia del Pedro Cay, en instantes también se van a retirar los bomberos voluntarios. Y seguramente, de alguna forma, encontrará la alternativa de que le saquen el camión. Bueno, Mapuchito Noticias, como es habitual, desde el lugar de los hechos. Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Minimercado Raíces, carnicería, verdulería, almacén, kiosco, abierto todos los días. Colón y Lorenzo Martínez, Patagones. Carnicería La Diagonal, tenemos para ofrecer carne de ternera, carne de lanar, borrego, cordero, capón, lechones, cerdo, pollos de campo, embutidos de elaboración propia, hamburguesas, chorizo puro cerdo, milanesas, matambre relleno, salamines caseros, las mejores parrilladas de ternera y cordero. Seguinos en nuestras redes sociales, instagram, arroba carnicería la diagonal 2020, facebook, carnicería la diagonal, whatsapp 2920 47 87 10, dirección Garrone 30. Cementos del Valle, precio, caridad, sin competencia. Llamá al 2920 47 66 81, al 52 15 32, Parque Industrial Carmen de Patagones. Bicicletaría Marcelo, amplia variedad de bicicletas, los mejores precios, todo en accesorios. Además, mantenemos y reparamos tu bicicleta con atención personalizada. Te asesoramos, porque somos ciclistas igual que vos. Visitanos sin compromiso en 7 de marzo 176 de Patagones, o en caseros 1314 de Viedma. Bicicletería Marcelo.